Agustín, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pablo, aquí nos vinimos a una carnicería para ver cómo están los precios de la carne. Sabemos que los argentinos consumimos muchísimo este producto y nos vinimos hasta aquí para, bueno, consultar el valor del kilo de asado, la carne picada, las milanesas, cuánto es lo que está saliendo. Y por eso vamos a dialogar con Daniel, que él nos decía que, bueno, la carne sufrió un aumento, pero que eso sucedió antes de Navidad y hasta ahora no ha vuelto a aumentar. Pero bueno, Daniel, contanos un poquito acerca de cómo está el consumo de carne aquí en la ciudad de Mar del Plata. Y acá el consumo ha bajado un poquito. Se nota únicamente los fines de semana, que los fines de semana, por ejemplo, tenemos los descuentos de NDI, Banco Nación, que es un 30% y un 25% en Banco Provincia. Y eso hace que la gente se vuelque los fines de semana a comprar carne. ¿Notás que la gente, tal vez, bueno, antes llevaba mucho más, empezó a recortar el consumo, a pedirte en vez de por kilo, a pedirte medio kilo, a pedirte uno o dos bifes? Sí, lo de la gente compra lo justo y lo necesario, o sea, lleva lo que más le rinde, busca cortes de mejor rendimiento. Y a su vez, uno lo asesora al cliente para que tenga siempre un buen producto y a su vez le convenga económicamente. Pablo, Daniel te está escuchando. Si querés hacerle una consulta. Daniel, ¿cómo te va? Buenas tardes. Gracias por recibirnos allí con Agustín y el Móvil de la Nación Más. ¿Te parece, Daniel, hacemos una recorrida? Hablábamos de los cortes populares, ¿no? Lo que consumimos los argentinos, que quizás a partir de ahora puedan sufrir alguna alteración en su precio producto de la libertad de la exportación. Hagamos una recorrida de precios de kilo, por ejemplo, el asado, el vacío. Contanos, ¿cómo están los valores hoy? El asado está 5.900, el vacío está 6.900, después la tapa, la cima está 6.200, después el corte de cerdo, el pechito de cerdo está 4.900. Y bueno, hay cortes alternativos que la gente lleva, que por ejemplo la tapa de nalga, que está 5.900, la tapa de paleta, que anda muy bien para parrilla, que está en un valor de 4.900 pesos. Bien, por ahora valores que se retotrajeron un poquito, ¿no? Con el aumento que había habido a principio de diciembre. Bueno, a nosotros no ha habido muchos aumentos, pero sí se mantiene la carne en esos niveles siempre. Bien, y te pregunto sobre el ticket promedio, algo ya anticipaba Agustín, sobre cómo es el nivel de compra de los marplatenses en este caso, bueno, ahora con la formatoria de los turistas. Claro, no, el turista viene, busca precios, mira, se fija muchísimo y después tenés, por ejemplo, el marplatense, ya está acostumbrado, ¿no es cierto?, a este estilo de precios y, bueno, busca también precios. ¿Y cuáles son los cortes que más se venden? ¿Cuáles son los cortes que más se venden? ¿Qué haces? ¿Cuáles son los cortes? Mira, los cortes que más se venden acá es la milanesa, por ejemplo, la nalga 6.900, el pechito, que está ahí más o menos igual. Y después tenés la bola de lomo y la cuadrada, que están en 5.400 pesos. Y ese corte son los cortes que salen mucho después, paleta, rosbí, que está en 4.900, para churrasco, para hacer a la cacerola y, bueno, todos los cortes que tienen. No hay ningún corte que se haya quedado. Los cortes varían de acuerdo a lo que la gente necesite. Y con respecto a la metodología de consumo, siempre hablamos, porque estamos acostumbrados, ¿no?, al kilo de asado, al kilo de vacío, pero, ¿qué sucede? ¿Se sigue comprando por kilo? No, la gente simplifica mucho. Sí, te compra, no, te compra por kilo, pero compra lo justo y lo necesario. O sea, por ejemplo, si son 10 personas, bueno, compran 5 kilos de carne, porque se calcula medio kilo por persona, más el chorizo y la morcilla. Siempre en esos niveles. Y hablábamos siempre del asado como quizás hasta un gustito para el fin de semana, pero también tenemos el consumo semanal, diario, ¿no? Sí, sí, en la semana cambia muchísimo eso. Y me decías que se consume, más milanesa, más churrasco. Más milanesa, sí, milanesa se vende muy bien, el churrasquito de paleta, el churrasquito de rosbis, los bifes, que los bifes dentro de todo están bastante buenos. ¿Y algún corte, Daniel, que se ponga o que se haya puesto de moda teniendo en cuenta la crisis económica, la merma en el consumo, quizás bolsillos más flacos? No, 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 es muy parejo, los cortes en realidad son muy parejos. Sí, lo que pasa, normalmente, por ejemplo, una entraña que antes valía un precio, hoy está un poquito alto y entonces ya casi no lo consume la gente. Y eso que era la vedette del año, ¿no? Hacer la entrenita a la parrilla, ¿no? ¿Y las achuras? ¿Mollejas, por ejemplo? No, las achuras, por ejemplo, y la molleja ahora está en un valor de 6.600 pesos, así que no, no, no se consume tanto. Sí consumen la achura, los chinchulines, los riñones, el seso, por ejemplo, que sale 200 pesos, la gente lo hace a la parrilla y anda muy bien. Así que nada, esos son los cortes que más se van a hacer. Por ahora, Daniel, vemos a una clienta ahí que está en caja, pero entiendo que estamos en horario de playa, ¿no? Sí, la gente está en la playa. Casi las 4 de la tarde no van a ir a comprar la carnicería. Sí, la gente está en la playa, pero igualmente la gente, hay gente que trabaja, sale de trabajar y viene y hace las compras del día, ¿no? O sea, el pico de consumo sería a las 7, 8, por ahí. Claro, porque en Malpratense no vamos a la playa. Sí, después que sale la gente de la playa ahí, sí, normalmente es ahora. Y consumo alternativo, Daniel, por ejemplo. El pollo, el cerdo, ¿cómo están los valores? Sí, el pollo, lo que más se vende es el pollo, porque el pollo vale 1.500 pesos el kilo, la pechuga está 2.800, la patamula vale 1.800, entonces sí, la gente se ha volcado mucho al consumo de pollo. Bien, ¿y tienen alguna previsión? De pronto, con un pollo de 3 kilos más o menos, podés hacer hasta 3 comidas, si querés. Sí, seguramente. ¿Tienen alguna previsión a futuro? Yo sé que es contrafáctico, todavía no sucedió, pero ¿algún proveedor que ya les anticipe que en las próximas semanas pueda llegar a haber aumentos? No, no, nosotros no, porque nosotros, o sea, la empresa tiene proveeduría propia, así que ellos avisan en el momento que hay cambio, pero por ahora no ha habido cambios. Te pregunto por el maple del huevo que tanto se habló durante la pandemia, ¿no? No, nosotros no vendemos huevo. No, no vendemos huevo, mirá. Bien, mejor, un problema menos. Nosotros no vendemos huevo, no es todo carne, un problema menos. Un problema menos. Y aprovecho con Agus también, que es marplatense, ¿no? Comparativamente, ¿cómo están viendo la temporada? Hablamos del consumo de carne, ¿no? Pero en general, ¿no? El mar del plata. Sí, no, en general, la gente consume, yo te digo, lo justo y lo necesario. La temporada, bueno, hasta ahora va entrando gente de a poco. Ya te digo, la gente, el turista viene, mira. Hay mucha gente que tiene departamentos acá en Mar del Plata y mira precios, compara. Entonces, es preferible hacerse algo en la casa y no salir a comer afuera, que tal vez puede ser un poquito más caro. Bien, Pablito, con respecto a tu pregunta, vemos que muchos de los turistas que han venido a Mar del Plata, que han alquilado departamento, bueno, lo que buscan es cocinarse en el departamento para tratar de abaratar algunos costos en cuanto a salir a cenar o salir a almorzar a algún local gastronómico. Y, bueno, sí, comer algo en el departamento y después sí dar alguna vuelta por el centro de la ciudad, por algún local comercial de la zona de Güemes. Pero esa es la situación que nosotros pudimos observar, que se puede ver y que también dialogamos con muchos de ellos en la playa, ¿no? Que nos decían, bueno, venimos, después nos vamos al departamento, cocinamos algo y luego, bueno, volvemos a salir. No sé si Agustín tiene parrilla en Mar del Plata, nunca nos invitó por ahora cada vez que viajamos. No, no, ¿viste? Bueno, no sé todavía, no sé, pero si por ejemplo... Ahora no solamente tiene que llevar a tomar el té, sino que también a la parrilla. Por eso, quiero hacer el ejercicio, Agustín. Pero yo soy vegetariana, vende, pero boleta ahí. Vamos a pedirle, mirá, vamos a pedirle a Daniel y acá a los muchachos que nos prepare. ¿Cuántos estamos ahí? ¿Cuántos son en el estudio? Y hagamos un asado para cinco personas. Un buen asado para cinco personas. Sí, está Jan, está Pablito, estoy yo, estás vos y el carnicero. Cinco. Bien, bien. Y el cámara, sumamos uno más. Ahí está. No, no lo invitamos al cámara. A ver, podemos preparar unas tiritas de asado. Vamos a hacer seis personas. Sí. A ver, más o menos pesámelo. Vamos a hacer seis personas. Asado, vamos a sumar un vacío. La proboleta de Lourdes. ¿Venden proboleta ahí? Dos kilitos vacíos. De asado, perdón. ¿Cuánto tenemos ahí? Dos kilos de asado. Dos kilos de asado, bien. Sumamos un vacío, ¿puede ser? ¿Cómo pide Amaya? Pide, eh, Amaya pide. La calculadora en vivo. Sí, sí. Muy bien. Como se nota, es para mostrar, eh. 11.500 de asado nada más. Vamos a ver el vacío. Bien, 11.500 de asado. Está bien, medio kilo por persona y es para cuatro. Bien. Si son dos kilos. No sé, pues no como carne, chicos. Un poquito más de... Lo bien que haces. Un poquito más de 11.000. Acá no tenemos proboleta, me parece. No, proboleta. No, proboleta acá no tenemos. O era el asado. ¿Qué más le sumamos? A ver, el chorizo, ¿cuánto está el kilo de chorizo? El kilo de chorizo está... 5.600. 5.600. Entonces, sumamos un kilo de chorizos también. Cerdo también, no sé si les gusta. ¿Podemos sumar un poquito? Sí, puede ser un pechito. Pechito de cerdo, comente. Un pechito de cerdo podemos sumar. Acordate que somos seis, tampoco somos 44. Claro. No ponen tanto. ¿Ya que viene? Asado, vacío. Ya que viene, sumamos. Es mucho. Son de buen comer. Y una, pará, y pedí unas mollejas acá para... Ah, molleja, me gusta mucho la molleja. Y bicorderos, bicorderos. Sí, sí, ahí tengo, en este momento, con pelada. Y chori morci, ¿qué era? Chori ya compró, 5.600. La morcilla no todos comen, ¿eh? 6.900. Bueno, no sé si quieren, pero sumamos o no sumamos. Frenamos acá. No, sumemos. Un corderito, un corderito. Total pagabosa. Las costillitas del cordero. Sí, no, no. No hay problema, no hay problema. Bueno, hacemos... Yo los invito. Hacemos hasta ahí la cuenta, más o menos, me dijeron. 11.500 de asado, ¿no? De asado. 11.000 de vacío. 11.000 de vacío. 5.500 de... 5.600 los choris. 5.500. Los choris. Bien. ¿Y 6.900 la morcilla, el kilo? ¿Y la morcilla cuánto el kilo? 4.800. Ah, 4.800. Hacemos la cuenta rápido, ¿eh? A ver. 11.500. A ver. Más 11.000. Estamos 30 y más... No, ¿cómo usás la calculadora? 5.500. La mente hay que usar. Más 4.800. Ya me acordí, ya. 4.800. Más de 30, 35. 32.800. Bien. Pará, y dijimos que éramos 6, ¿no? Bueno. Dividido 6. 32.800. Dividido 6. 5.500 aproximadamente cada uno. Sí, es aceptable, sí. Yo creo que es más barato que ir a comer afuera, sin lugar a dudas. ¿Y la bebida? Sí. Faltar la bebida. Bueno. Sumamos el carbón. El postre, sumamos el carbón. ¿Sumamos la bebida? No sé si es tan barato. El hielo. No, pero 5.000. ¿Qué quilaje, no? 5.500 por persona. Pero comen bien. Comemos bien. Contundente, bueno. Abundante. Abundante, bueno. Abundante, yo pedí bastante. Bueno, bien. Compromiso asumido. Viajamos los... ¿Quién es el asador? ¿Amaya? Agustín, que es el anfitrión. Ah, entonces va a comer antes. Siempre pica algo. Porque pica, viste, para ver cómo está. Bueno, Agus, Agus, Daniel, muchísimas gracias por abrirnos la puerta de la carnicería para conocer un poquito los precios en Mar del Plata. Y lo que le dije ayer a Marcela en el supermercado, que tengan la mejor temporada en serio para los marplatenses, que vaya mucha gente y que consuman también para que ustedes también tengan un buen pasar. Muy bien. Muchas gracias, Pablito. Nos encontramos pronto. Dale, que quiero verlo a Maya en la playa. Bien, en un ratito nada más. Abrazo grande, Agus. Bueno, volvemos a...